Invitados de renombre, interpretando éxitos en un escenario de primer nivel, es lo que el público podrá apreciar el próximo 18 de febrero en Toluca, Estado de México, en el gran homenaje póstumo a Juan Gabriel a realizarse en el Foro Pegaso. El repertorio padrísimo, todos los éxitos de Juan Gabriel, los artistas confirmados es una maravilla, los ensayos, todo lo que va a ver el público de contenido, el escenario tan grande, que es el escenario más grande que se ha puesto en México, todos los éxitos de Juan Gabriel, el maestro acá, Painver, se va a echar unos bailables, una coreografía, un vestuario, o sea, realmente estamos muy alegres porque estamos haciendo un homenaje muy digno. Gustavo Farías, productor de los discos de dúos de Juan Gabriel, comentó sobre el elenco que estará en el escenario. Todos los éxitos interpretados por estos grandes artistas, Andrea Bocelli, Juanes, Jesse Joy, Pepe Aguilar, Yuri Yuridia, Bisbal, Fonsi, Aida Cuevas, Kinky, pero todo el mundo ha tenido muy buena disposición, la verdad estoy muy orgulloso de todos los artistas que participan y todos los managers, porque estamos haciéndole un homenaje, vamos a homenajear a Juan Gabriel. Acompañado del diseñador Alex Painver, detalló los pormenores del espectáculo en cuanto a coreografías, vestuario y tecnología de punta. Son 90 metros de pantalla LED, es algo impresionante y muy bonito, muy colorido, los contenidos que vamos a tener y los complementos que Alex nos va a ayudar acá en la cuestión de vestuario, de coreografía, de entradas y salidas de los artistas, va a representar todas las épocas de Juan Gabriel, 70, 80, 90, 2000 y 2010. Se va a ver en el escenario todo lo que a él le gustaba, mucha producción, mucho trabajo de toda la gente que trabajamos con el señor para que lo vivan todos sus fans, van a ver bailes de folclor con ballet folclórico de Amalia Hernández. Al informar que habrá transporte para llevar a la gente de manera gratuita desde el Auditorio Nacional hasta el Foro Pegaso de Toluca, el productor explicó que estarán en exhibición los trajes del originario de Michoacán. Las puertas se van a abrir antes y vamos a exponer trajes de Juan Gabriel y objetos de él, para que el público pueda ver, ahora sí que de cerca, las obras aquí de mi cuate. O sea, las cosas tan hermosas de los trajes que Alex le diseñó y le fabricó al maestro. Son cosas muy bonitas. Con información de Eleazar Ramos y Gabriel Vaquero, e imágenes de Enrique Romero, Notimex. Dios Amor. ¡Adiós, amo!